¿Se pierden fotogramas? No sé por qué. No hay nada más que pueda quitar, en verdad. ¿Qué cojones? ¿Están todos ahí? ¿Están todos en plan que nos están quitando la vida? ¿Están todos en plan que nos están quitando la vida? ¿Están todos en plan que nos están quitando la vida? ¿Están todos en plan que nos están quitando la vida? ¿Están todos en plan que nos están quitando la vida? ¿Están todos en plan que nos está quitando la vida? ¿Están todos en plan que nos está quitando la vida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ese no lo encendí yo ¡Suscríbete! 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 No sé por qué me da que se va a liar más de lo que yo pensaba ¡Suscríbete! 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 Vale, 300 Usos tiene todavía Bueno, ahí sí que me ha petardeado un poco. El juego pidiendo clemencia. Mientras hago arder todo. Se rompió. 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 encima cosas para reparar, porque a esto le queda poquísimo, no me voy a dar cuenta y se me va a romper, así que vamos a hacer la clásica sí, no me voy a romper, así que lo va a romper, así que lo va a romper y le va a romper ah 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 Vale 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 Lana verde Estamos en ello Ah 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 Vale Ah 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 Vale Seguimos pillando esto No le voy a dar importancia Para perder fotogramas Porque Es que no puedo hacer nada Osea si según mi ordenador todo va bien y el problema es del programa como tal Ah 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 Vale, vamos a ir pillando todo esto. Vale, vamos a ir. Vale, vamos a ir. Ok, sigamos. Vamos. 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 Vamos.